Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy les voy a hacer un video sobre cómo distinguir entre una planta de mucho o poco riego. Miren, antes que eso, quiero invitarlos a que si a ustedes les gustan las plantas, les gusta la jardinería, quieren tomar ideas para diseños de jardines y también les gusta la naturaleza y aprender sobre la fisiología de las plantas, pues este canal es ideal para ustedes. También hacemos recorridos por la naturaleza como de senderismo y esas cosas, como explorando plantas regionales. Y bueno, cada semana subimos dos videos, los invito a suscribirse. También en la caja de descripción está mi Facebook, donde subo fotografías de plantas. También por ahí el trato es más directo porque ya me pueden mandar fotos de sus plantas con algunos problemas y yo pues normalmente por ahí los respondo, respondo los mensajes, respondo en los comentarios. Y también si quieren hacer algún tipo de colaboración plantil conmigo, pueden mandarme correo, que acá abajo está mi email. Y yo creo que ya es todo, ¿no? Sobre invitación. También me gustaría contarles antes de todo esto que ya me regresé a Ciudad de México. Se supone que yo mi maestría la termino en septiembre, así que estaré de seguro, o sea, ya seguro, seguro. De aquí, de ahora enero hasta septiembre viviendo aquí en Ciudad de México. Claro que como mi familia pues vive en Culiacán, yo voy a estar yendo seguido para allá y cuando vaya voy a aprovechar para grabarles videos. Pero en el canal, como ya les había contado, en noviembre se vienen cosas diferentes. Va a ser mucho este año sobre plantas de interior, plantas en jardines muy pequeños, muy pequeños, como en este balcón. También, si tenemos la oportunidad, si todo mejora con lo de esto del COVID, vamos a estar haciendo recorridos en jardines increíbles de aquí de la Ciudad de México, tanto públicos como privados. Y bueno, ya sin más por agregar al tema que nos cruje, que es cómo distinguir entre una planta de mucho o poco riego. Miren, antes yo les hice un video sobre las plantas de sol o de sombra. Eso es muy fácil distinguir cuando uno va al vivero, pues las plantas de sol están en el sol y las plantas de sombra están en la sombra. Sin embargo, con el riego no es tan fácil distinguirlo a simple vista o yendo al vivero. Y uno normalmente se basa en el nombre de la planta. Pero si tú no sabes el nombre de tu planta, puedes distinguir si tu planta es de mucho o poco riego con la arquitectura de tu planta, con el diseño de la planta, de su forma, cómo tiene el tallo, cómo tiene las hojas, etc. Así se puede distinguir y yo aquí les voy a dar los puntos que he buscado información ahora en internet, pero más que nada todo esto proviene de la observación de mi propio jardín y cómo yo he clasificado mis plantas en mucho, mediano o poco riego. No todas las riego al mismo tiempo, no todo el jardín se riega al mismo tiempo. Yo lo voy regando por secciones. No tengo todas las plantas revueltas porque es imposible, no se puede. Este, si pongo plantas de mucho riego con plantas de poco riego, una de ellas tiene que morir. Entonces, bueno. Bueno, igual si quieren conocer el nombre, pues aquí les dejo este video que ya les hice un video sobre Google Lens de cómo podemos encontrar el nombre de la planta con esta aplicación. Es muy, muy fácil de usar y casi todos los Android ya lo traen por default. O sea, no vas a necesitar bajarlo, pero si necesitas bajarlo en la Play Store está y es gratis. Y bueno, ahora sí vamos empezando. Eso fue una pequeña introducción. Este video va a ser un poquito, pues sí educativo, pero va a ser muy aplicado en su jardín. Primero, les tengo que hablar sobre cómo observamos a la planta. La planta común o la planta que todos dibujamos en los libros de la primaria es un tallo con hojas y raíces. Las raíces están subterráneas. El tallo sale a la superficie y las hojas también. Bueno, pues una planta es una bomba. No es una bomba de las que estallan, es una bomba de las que acarrean agua. Entonces, la planta por medio de las raíces acarrea agua por el silema, o sea, acarrea el agua al silema que se encuentra en el tallo y esta agua llega hasta las hojas. Y de las hojas, pues ustedes no ven como que se acumula mucha agua en las hojas. Esta agua sale. Pero ¿cómo? ¿Por qué sale esta agua? Resulta que las hojas y los tallos tienen estomas. Las estomas, los estomas son unos poros, ya les he platicado en el video de plantas de sol y de sombra. Son unos poros por los cuales se lleva a cabo el intercambio gaseoso durante la fotosíntesis. Estos estomas se abren y se cierran cuando se está llevando a cabo la fotosíntesis. Se abren para adquirir el dióxido de carbono. Bueno, el dióxido de carbono le sirve a la planta para fabricar su propio alimento, o sea, para fabricar los azúcares. Y así obtener energía y seguir creciendo. Entonces, estos poros se abren y se cierran durante la fotosíntesis. Entra dióxido de carbono por estos estomas que parecen unas boquitas. O sea, por aquí se alimenta la planta. Estos estomas se abren y se cierran. Entra dióxido de carbono, sale oxígeno. Pero como son muy grandes estos estomas en comparación con el tamaño de las moléculas de gas, también sale vapor de agua. Y pues durante la fotosíntesis la planta está perdiendo agua. Por eso las plantas toman más agua que nosotros, porque están perdiendo continuamente el agua por sus hojas. Entonces, eso nos da el primer punto. Tenemos que observar las hojas. Una hoja grande de una planta va a tener más estomas que una hoja pequeña. Por lo tanto, esta hoja grande va a perder más agua que una planta con hojas pequeñas. Entonces, si nosotros vemos eso, esta planta es de mucho riego. Pero no nomás nos podemos quedar con eso. Resulta que hay hojas de diferentes tipos. Tenemos las hojas grandes, que ya les dije, las hojas pequeñas. Pero también tenemos las hojas de las plantas de suculentas. Las suculentas son estas plantas como esta, que sus hojas son muy turgentes. Estas hojas turgentes acumulan agua. Esto quiere decir que no sacan el agua tan fácil. Este tipo de tejidos que tienen las plantas, estos tejidos turgentes como en hojas, es para soportar periodos de poco riego. Entonces, pues si tenemos una hoja turgente, esa por default va a ser una planta de poco riego. Hoja grande, mucho riego. Hoja pequeña, poco riego. Hoja turgente, poco riego. Ahora, vamos con los tallos. Los tallos también tienen estomas. Y por los tallos también se puede llegar a perder agua. Sin embargo, hay muchos tipos de tallos que nosotros podemos observar. Tenemos los tallos, tenemos las plantas que no tienen tallo. Que más bien el tallo es como una prolongación de la hoja, pero sigue siendo verde. En el tallo también se realiza la fotosíntesis. Es muy blandito. Tenemos los tallos más comúnmente conocidos como los tallos de árbol, los tallos de rosal. Que son, bueno, otro tipo de plantas que son tallos leñosos. Esto quiere decir que son tallos de madera. Luego tenemos otro tallo como los tallos de madera con espinas. Luego están los tallos turgentes, que no son de madera y sí son tallos, como los de las flores del desierto. Que no tienen espinas. Tenemos los tallos turgentes con espinas, como los de las cactáceas y coronas de Cristo, todo esto. Y esos son los tallos que tenemos. Entonces, ¿cómo lo podemos clasificar? Bueno, las plantas que tienen el tallo, como por ejemplo la cuna de Moisés, que son palitos, que son prolongaciones mismas de la, son la misma hoja realmente, no son tallos como tal. Sí son tallos, pero no como tal tallos, tallos leñosos. Estas plantas son de mucho riego o mejor dicho, pueden soportar grandes cantidades de agua. Los tallos leñosos son medianamente, son de riego mediano. ¿Por qué? Porque lo leñoso es madera. Entonces, esta madera tiende a pudrirse con los hongos. Y una alta humedad atrae hongos y con la madera como alimento, entonces no se riega mucho. Tienes, en este tipo de tallos leñosos, tienes que aplicar riegos prolongados. Riegos abundantes, pero espaciados, como ya les he contado antes. Luego están, luego están las plantas que tienen tallos leñosos con espinas. Tengo que contarles algo sobre las espinas. Las espinas son, pueden ser prolongaciones del tallo, pero estas espinas no son tejido vascular. O sea, dentro, esta espina es solamente una prolongación y en esta espina no se está llevando a cabo ningún proceso como de la fotosíntesis ni nada de eso. Y algunas cactáceas y también plantas tipo como ocotillo y ese tipo de plantas, que no me acuerdo bien cómo se llama la especie. Ese tipo de plantas han transformado sus hojas durante la evolución a espinas. Y esto es para no perder agua durante la fotosíntesis. Entonces, las espinas son lugares donde no se llegaba a cabo ningún tipo de proceso. Estas espinas no tienen estomas, por lo tanto, ayudan a eficientizar el uso del agua dentro de la planta. Ayuda al ahorro del agua, ayuda a la economía del agua en la planta. Entonces, nosotros podemos guiarnos con eso. Podemos saber que plantas con espinas no se riegan mucho. Algunas plantas con espinas han creado sus espinas para sobrevivir a la desecación en lugares extremadamente calientes, extremadamente secos, pero también para sobrevivir a la desecación en lugares donde llega a congelarse en invierno. Bueno, es un doble propósito de estas espinas. Sobre todo se puede ver eso en los rosales, en las berries, en ese tipo de plantas que en realidad tienen hojas, pero no son plantas que se riegan mucho. Son plantas que se riegan una vez por semana más o menos, riegos así espaciados. Y bueno, eso es lo que les quería decir de las espinas. Otra cosa es que tenemos los tallos turgentes sin espinas. Los tallos turgentes sin espinas son tallos que acumulan agua. A pesar de que no tienen espinas, estos acumulan agua, como es el caso de la flor del desierto, el árbol de la abundancia, y esto hace que sea una planta de poco riego. Luego están los tallos turgentes con espinas. Este tipo de plantas que tienen tallos turgentes y con espinas, son las plantas que más resisten a las épocas de sequía. Y por lo tanto son las más propensas a la pudrición durante épocas de lluvias o durante el riego en un jardín. Este tipo de plantas son como las cactáceas, la corona de Cristo, son las que se me vienen ahorita a la mente. Pero este tipo de plantas acumulan agua en sus tallos y no tienen hojas. Entonces no van a perder agua. De hecho, las cactáceas durante la noche realizan la fotosíntesis. O sea, durante el día acumulan energía, acumulan energía, y durante la noche llevan el proceso que le llaman de respiración, que es cuando adquieren el dióxido de carbono, abren sus estomas en la noche, hacen todo su alimento, y ya durante el día funcionan con el sol. Pero solamente durante la noche, que es cuando bajan las temperaturas en el desierto, estas plantas es cuando abren los estomas, no antes. Y bueno, entonces así podemos clasificar a las plantas. Ya les he dado varios ejemplos. Espero que con estas imágenes que voy a hacer, les quede un poquito más claro. Entonces tenemos plantas de hojas grandes. Plantas de hojas grandes con tallos, con tallos que son prolongación de la hoja, que en realidad son semitallos, como cuna de Moisés, los teléfonos, los autumurios, la garra de tigre, todas estas plantas son de mucho riego. Son hojas grandes, tallo X. Los árboles son de poco riego, son de un riego mediano, nomás lo tienes que regar cuando, este, están, cuando por ejemplo están pequeños. Pero por ejemplo el cacalosúchil, que es un árbol, que no tiene un tallo leñoso, tiene un tallo turgente, ese árbol se riega muy poco, se riega una vez por semana, cuando está pequeño, si tú lo riegas más se te va a pudrir. Luego tenemos los rosales, que son tallos leñosos con espinas, esos se riegan poco, se riegan abundantemente, pero espaciado, o sea, una vez por, mucho una vez por semana. Luego tenemos los, las suculentas, que no tienen, que no tienen espinas, las, la, la flor del desierto, y la, el árbol de la abundancia, estos árboles, este tipo de plantas, con ese tipo de hojas, con ese tipo de tallo, son de poco riego. No te puedo decir si es de solo de sombra, pero sí te puedo decir que son de poco riego, y ya las plantas, con tallos turgentes, y además con espinas, son de muy poco riego. Yo ese tipo de plantas, como las cactáceas, puedo durar hasta un mes sin regarlas, porque en su naturaleza, en la naturaleza, donde nosotros las podemos encontrar, las podemos encontrar en las piedras, las podemos encontrar en las piedras del desierto, y es muy, muy poca, la cantidad de agua, que a ese tipo de plantas, les llega al año. Por eso han evolucionado así. Entonces, ya tomando en cuenta, estos puntos, y la arquitectura de la planta, ya podemos ir armando nuestro jardín, y saber qué tipo de plantas, son compatibles, con qué tipo de plantas. También hay que tomar en cuenta, cuáles son de sol y de sombra. Por ejemplo, las biznagas, yo las vi en el desierto, pero abajo de los árboles, árboles que no tienen muchas hojas, obviamente, pero si le hacían algo de sombra, entonces ahí pueden, pueden ir checando, pero chequen mejor el video de plantas de sol y de sombra, este solo de, simplemente de riego, pero espero que les haya servido esta información, es información que me gustó recopilar, porque yo busqué como tal, de que a ver, si encontrar algún tipo de artículo, que hablara sobre eso, y no lo encontré, entonces dije, ah, pues estará bueno hacerlo, creo que, creo que no lo ha hecho nadie, lo voy a hacer yo, pero mucho de esta información es muy empírica, es muy empírica lo que yo he observado, durante las caminatas de senderismo, que he subido al canal, y también en mi jardín, la observación en mi jardín, que plantas no me resistieron, porque estaban junto con plantas de abundante agua, entonces, pues es eso, ya investigando un poquito, ya dices, ah, con razón, las que tienen espinas, ah, pues es para, para guardar agua, bueno, para evitar la desecación y todo eso, entonces ya, ya vas armando ahí la cosa, pero, si una de las cosas más, más, que más, les falla, cuando inician un jardín, es el riego, el riego, casi todo el mundo me dice, ay, qué le pasa a mi planta, y yo, la riegas diario, ¿verdad? y me dicen, sí, ah, pues esa planta se riega cada mes, y tú la estás regando diario, la vas a matar, y qué le pongo, qué le pongo a la planta, nada, nomás deja de regarla, o sea, como que muchas veces me preguntan, de qué le pongo a la planta, se me está muriendo, cuando simplemente, no es que le falte algo, es que le está sobrando agua, casi siempre es el peor error, que uno comete, ahogar a la planta, y luego también, cuando les digo, que es de mucho riego, tampoco es, tampoco es así, tanto de, hay gente que riega las plantas, dos veces por día, pero eso puede ser, por ejemplo, yo con las hortencias, en climas muy calientes, que esas no son de ese clima, pero uno se aferra, ¿no? Ahí sí las riego a veces, de que dos veces por día, pero son casos muy especiales, son casos así, de que yo me estoy aferrando, a tener esas hortencias, aunque no son del clima, de mi ciudad, pero, pues sí cuesta tener, plantas que no son del clima, y bueno, las orquídeas, y las plantas epífitas, son otro tipo de, de plantas, si quieren les hablo, más adelante, sobre plantas epífitas, las plantas epífitas, son las que viven, sobre otra planta, o sobre piedras, o sobre esto, no viven, no son así como la típica planta, que sus raíces están en tierra, entonces, son un poco diferentes, en el sentido del sol, la sombra, y el riego, cada planta, pero normalmente, las plantas epífitas, se riegan poco, porque, pues no viven en la tierra, no viven en un lugar, donde, siempre esté húmedo, pero si quieren, les hago, les investigo, y les hago un video, exclusivamente, sobre plantas epífitas, y ya, ya no voy a agregar, nada más, espero que les guste, este video, que les haya servido, si tienen dudas, pregúntenme, aquí está, la caja de comentarios, y también, como les digo, en la caja de descripción, están las redes sociales, que es Facebook, Facebook, y no más mi correo, el Instagram, es personal, pero sí, yo creo que, los voy a compartir, en Instagram, por aquí, porque ahí también subo cosas, de hecho, casi siempre subo más, en Instagram, que en Facebook, pero en Instagram, es como, pues ya van a saber que, ya van a conocerme, un poquito más, no sé, se me hace raro, bueno, pues ahí nos vemos, bye,